hola amigos como están aquí es a mi servidor luis noriega otra vez con ustedes un vídeo nuevo otra tundra que llegó y ya está vendida también este creo que va a haber un mes en producción por toyota y probablemente las tundras van a tardar un poquitito más la razón no sé pero este cosas buenas vienen para todos nosotros este está como ven es la trd sport ok la trd sport trae aquí pintado como ven aquí alrededor de las ruedas nuevamente viene negro y este modelo las agarraderas también vienen pintadas ok el frente bien las polveras alrededor en el pintado y el frente también viene pintado todo el mismo color lo que son detallitos que traen muchas no tomamos en cuenta y aquí como estamos viendo aquí esta no trae el technology package trae premium premium para que significa que trae piel el precio arriba de 45 mil 805 es el precio antes de que le agreguen accesorios muchas personas se confunden después los accesorios de mandarle a la fábrica 55 porque también muchas personas se confunden este delivery processing handling fee ese cobro de aquí es cuando viene de la fábrica al tren y luego del tren al troque y del troque al dealer ok es transportación la que pagan después aquí es en la documentación de los documentos para que usted pueda sacar sus placas y todo eso para que no se confundan ok pero está miren no trae el technology package como ven otra en la cámara abajo del logo aquí abajito ese es el sensor para que la cometa se detenga un poco más rápido y como ven trd en la parrilla toyota racing development ok eso significa esta cometa es una chulada espero ser uno de los mejores paquetes si agarra una de estas no va a pagar tanto pero viene súper bien equipada y también trae los reinés 20s ok es parte del paquete si trae trd de la mayoría van a llegar con los paquetes de los reinés 20s negros y también creo un diferente diseño este no trae la suspensión de aire como vemos hace nomás los regulos shocks ok tampoco va a traer el botoncito en la orilla que muchas veces trae los sensores atrás y los sensores enfrente esto se lo repito y se lo repito y se lo repito muchas veces ok el diferencial va a ser la clave de todas las camionetas como le digo toyota sólo usa una sola pieza ok una sola pieza es lo mejor que puede existir en una camioneta porque muchas veces de tres piezas empiezan a liquear ok miren rojo estos son detallitos que muchas veces nos damos en cuenta este también trae los blacked out es también son este unos coberturas que van arriba del este abajo de este tiene cromo que se trae la tapa de tres piezas recuerden la que crew max la ventana atrás se baja también y aquí vamos a recalcar otra vez recuerde el paquete premium va a traer piel ok piel si trae el paquete que dice technology package ese es el que va a darles la pantalla que todo el mundo quiere la pantalla grande esta la tiene regular ok claro que 9 o 10 pulgadas ya les explica muchas veces acerca de este el sistema del 4x4 ok premium va a traer piel como ver aquí si trae piel que van a agarrar asientos eléctricos y no trae piel van a hacer de palanca a veces enseña otra vez también a ver si ustedes adivinan qué son estos botones probablemente ya saben y tampoco nos quiero repetir la misma cantaleta todo el tiempo pero este quiero que sepa mucha de la diferencia los paquetes que muchas veces no nos cuentan trd va a traer la palanquita con tr de allí el botón trd y estos asientos creo no están ventilados porque nomás tienen asientos calientes son unos traen como las limited las platina los demás aparte que traen los asientos que se calientan este también traen asientos ventilados esta nomás trae asientos para que se calienten y esa no sé si alcanzan a ver aquí ese cuadrito que miren la ventana de arriba esa es una cámara que apunta para adelante ok y esa viene en conjunto con esa es a la que mira para enfrente pero este sensor está aquí es el que mida a la instancia para que el auto se detenga más rápido ok y como digo estas camionetas que echan que porque porque fue también no es a lo mismo pero no toyota siempre copia algo pero lo hizo mejor aunque este esta camioneta que le digo tiene cerca de 3 de 480 en torque y 439 caballos de fuerza son mucho más poder y en las revoluciones en esta el turbo entra a las dos mil quinientas revoluciones en ford entra a las cinco mil quinientas revoluciones o las cinco mil esta camioneta es mucho más potente al arranque la han calado otras compañías la limited contra la trx y la ford raptor y casi por medio segundo les dan esas camionetas que tienen mucho más fuerza que estas pero lo que les ayuda a estas camionetas es que tienen mejor arranque porque el turbo entra instantáneamente no son cositas detalles que muchas veces nos damos en cuenta al comprar una camioneta pero toyota es una compañías de mayor producción número uno en el mundo por más de 10 años atrás de ellos va la gmc force se vende mucho en eeuu pero la razón es que ellos venden mucho como flip a compañías a eso aunque no sirvan pero este las venden para compañías flip porque no quieren tanto equipo son un camioneta de trabajo pero amigos aquí tiene esta demostración de esta hermosa camioneta que también está vendida ahorita tengo dos más que también están vendidas ahorita les mando el vídeo de esas ok también seguido lois noriega que la pasen bien